Hegel, no entiendo a Hegel, la dialéctica, la negación y la negación de la negación. Nada yo entendí, nada entiendo de Hegel. Pero me parecería que entender a Hegel es muy chic. Oh, me gusta hablarle a mis amigos en las sobremesas del asado, sobre la dialéctica y la filosofía de la historia. Eso me parece muy chic. Hegel, no entiendo a Hegel. Hegel habla muy en difícil para mí, pero creo que igual. Yo les diré que sé, porque quién sabe algo de Hegel que tire la primera piel.